Terrible sequía y es que de verdad, o sea, es que es tonto a las pistas bíblicas. Es que es gafe, Sánchez, es gafe. De verdad, créanme, echen cuentas de la cantidad de cosas terribles que nos ha pasado a los españoles y al mundo desde que este tío tuvo la ocurrencia de... bueno, desde que rajó y... bueno, vamos a dejarlo que yo quería hablar de otra cosa, de la sequía. Y ustedes saben que naturalmente se está pidiendo agua para Cataluña, pero arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Claro que hay que dar de beber al sediento, pero una, a lo mejor Cataluña, bueno, Cataluña no y los catalanes tampoco, sino los cretinos que les gobiernan en lugar de estar en el nacionalismo, que estén trabajando en dar de comer y de beber a su población. En lugar de estar haciendo el cretino, porque después vienen estos problemas, de estos polvos, estos lodos, que mira, ya me la he aprendido. Miren ustedes, el 30 de marzo, los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix abrieron sus compuertas durante seis horas. Miles de litros de agua volvieron a su curso con la idea manifiesta de provocar una crecida controlada en el Bajo Ebro. En un año normal. Esto habría sido business as usual, con niveles por encima del 80%. No hay ninguna razón para que los caudales del río cerca del Mediterráneo estén tan comprometidos. No es un año normal y no es solo porque el área metropolitana de Barcelona esté en quiebra hídrica y haya seis millones de personas en alerta por la sequía. Es porque el debate nacional en torno al agua es tan intenso y es tan polarizado que ha traído de vuelta el fantasma del Plan Hidrológico Nacional 20 años después. En este contexto y ante la noticia del desembalse, una parte no menor de la opinión pública se lanzó a acusar a la Confederación Hidrográfica del Ebro de estar desperdiciando el agua. Y eso, como es lógico, ha desatado la caja de truenos. El agua del Ebro se queda en el Ebro. La oposición de las terras de Lebra al trasvase con Barcelona no es nueva. Desde 1985, cuando se inauguraron las conexiones en el Camp de Tarragona y en la Costa Dorada, la sensación de que se está descuidando el equilibrio ecológico del río y, por tanto, perjudicando económicamente a una región que ha perdido en los últimos años 10 millones de metros cuadrados de terreno para favorecer el uso y el abuso del agua con fines turísticos generó muchísimos problemas y malestar. Tanto es así que en 2008, cuando la Generalitat y el Gobierno de Zapatero anunciaron un acuerdo de urgencia para la construcción del trasvase con Barcelona, las movilizaciones en contra de la obra fueron enormes y el consenso en contra entre los vecinos de las terras de Lebra casi absoluto aún así. El proyecto se aprobó y solo las considerables lluvias de aquella primavera lograron paralizarlo. El agua del Ebro se queda en el Ebro, la región que más se opone a un trasvase a Cataluña. ¡Ojo! Está en Cataluña, señores. Esto del otro día, ahora estaba leyendo un meme, vamos, hoy por la mañana, que decía España es el único sitio donde se derrocha, se tira el agua del Ebro al mar, el agua dulce al mar, para que en Sagunto se desale y viaje de nuevo a Cataluña. Esto es todo un sinsentido. Es un sinsentido. Lo que estamos haciendo, esta política ideológica de la Agenda 2030, esta política nacionalista de blindar las cuencas fluviales cuando realmente precisamente hay agua, lo que pasa es que hay que trasvasar, en unos años hay que pasarla del norte al sur, en otros años hay que pasarla del sur con menos al norte o en este caso al este. En fin, desgraciadamente cuando se gobierna desde la ideología, desde esta Agenda 2030 que apoya tanto al PSOE como a los nacionalistas como al Partido Popular, pues pasan estas cosas.